¿Qué tal a todos? Sean de nuevo bienvenidos a lo que es nuestro curso de educación artística. Me alegra vernos otro día más, de verdad, no lo viernes otra vez de nuevo. Sean bienvenidos, vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase para el día de hoy. El lunes nosotros estuvimos hablando sobre lo que eran los movimientos en la danza. Estuvimos conociendo, identificando, cómo estos movimientos llegan a nosotros, ¿verdad? Tanto dentro de la danza, como afuera de la danza, o sea, nuestra vida cotidiana. Entonces, nosotros vimos lo que eran los movimientos emblemáticos, los movimientos ilustradores, los movimientos reguladores y los movimientos efectivos y los movimientos adaptadores. Cinco clases de movimiento vimos nosotros. Estos cinco tipos de clases de movimientos de la danza nos ayudan a nosotros tanto adentro como afuera de la danza. Entonces, es algo de verdad, de verdad, muy bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos unos sinfín de movimientos y nosotros no sabíamos qué clases de movimiento hacemos. Solo hacíamos... Solo movimientos haciéndonos, pero nosotros no sabíamos qué clases de movimientos son. Y cómo es que en la danza, todos esos tipos de movimientos ya combinados o solos salen muy bonitos en lo que son las presentaciones de las danzas o tipos de bailes tradicionales o así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo esto. Más que todo para tener un conocimiento nuevo o para tener una experiencia diferente tanto en la danza, ¿verdad? Entonces, lo importante es que nosotros conozcamos. ¿Por qué lo importante es conocer? Porque entre ustedes más conocen, ustedes más van a saber sobre lo que es la danza y los diferentes movimientos que podemos hacer a través de lo que es la danza. Nosotros solo vimos lo que son cinco tipos de movimiento. Bueno, hay movimientos, lo que nosotros llamamos movimientos mixtos, movimientos únicos, se llaman eso también, pero esos movimientos ya son combinados y esos sí solo son directamente, directamente en lo que es la danza, ¿verdad? Yo traté de demostrar con estos cinco minutos tanto que nosotros los podemos utilizar tanto adentro de la danza como los podemos utilizar afuera, ¿verdad? Y yo les decía a ustedes que se pusieron a pensar cuántos movimientos hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Es algo así, de verdad, de verdad, es algo de... ¡Wow! ¿Cuántos pasos haremos? ¿Cuántos movimientos? Es de verdad que nosotros, pero nosotros es que no nos podemos quedar quietos, ¿verdad? Vamos a estar así todo el día. ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! No, ¿verdad? ¡Ah! ¿Qué tal? Bueno, rarito, así, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿verdad? Bueno, para que sí, en las danzas, en las presentaciones que nosotros demos tanto, ya sea en una exposición, una presentación, lo que ustedes deseen, se van a dar cuenta de ustedes que todos estos movimientos nosotros los utilizamos. Y así como nosotros los utilizamos, así nosotros llegamos y hacemos un sinfín de cosas a través de lo que es la danza, tanto adentro, como afuera de lo que es estos movimientos. Entonces, ¿qué quiero que ustedes recuerden? Muy bien. Recuerden muchas veces que nosotros vamos a utilizar un sinfín de movimientos, pero más que todo ustedes vayan recordando qué tipo de movimientos serían, lo que ustedes están haciendo. Si son movimientos emblemáticos, ilustradores, reguladores, efectivos o adaptadores. Hasta aquí llegó lo que es nuestro repaso para el día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden que si aún tienen dudas, preguntas sobre lo que es nuestro tema o sobre lo que es la tarea, no tengan pena, me pueden escribir y yo con mucho gusto estaré en responderles sus dudas y preguntas sobre este. Sin más que decir, nosotros nos vemos lo que es ya la próxima semanita, ¿verdad? Hasta pronto.